Música ¿Cómo están amigos de BPI? Primero que nada agradecidísimo con el general Christopher Figuera quien nos está dando esta exclusiva a medios venezolanos para conversar sobre tantas cosas. Apenas a horas de haber finalmente entregado el cuerpo del capitán Rafael Acosta Arévola después de haber sido torturado y asesinado. Después de haber hecho sufrir a sus familiares en la urna sellada se le impidió a la prensa tener acceso a los alrededores del cementerio y ahí está un cuerpo sobre el que todavía no se conoce suficientemente y que la única evidencia concreta que tenemos es que estuvo en instalaciones militares y fue asesinado porque estaba bajo la responsabilidad de militares. General, quisiera que nos describiera lo que usted presume por la información que ha manejado con las responsabilidades dentro del DGCIN y dentro del SEBIN qué es lo que le puede haber sucedido y por qué actuaron de esta manera y quiénes son cómplices. Bueno, el responsable directo de eso es Nicolás Maduro que quiso mandar un mensaje a todas las personas que disientan de su forma de pensar y del desgobierno que él dirige. ¿Eso significa que cuando es torturado un preso militar o civil es Maduro quien da la orden? Sí, dentro de esos organismos hay personas que le tributan directamente a él y que reciben instrucciones de él para esos casos específicos. ¿Podría contarnos una escena donde cómo él ordena torturar a alguien o apresar a alguien? Tengo entendido que en el caso de Roberto Marrero, pero en el caso de las torturas, arranquemos por ahí. Como no me las dio nunca directamente a mí, yo hago una presunción de ello, de cómo puede haberlo dicho. Pero si sabe que quienes estaban allí se lo comentaban. Por supuesto, cuando daba una orden, te voy a señalar un ejemplo reciente. Cuando dio la orden de apresar al diputado Zambrano, quienes recibieron la orden tenían que cumplirla de cualquier forma, de cualquier manera. Tal fue el hecho que lo montaron en una grúa. Él decidió no bajarse de su vehículo para protegerse, buscar un abogado tal vez, asistirse jurídicamente. Y quienes habían recibido la orden lo montaron en una grúa y en esa grúa se lo llevaron al helicoide. Eso te da una idea de cuán incisivo es él cuando da la orden. Bueno, nos vamos con la grúa. ¿Cuál es la escala de personajes que transitan por ese tipo de órganos? Bueno, están los funcionarios que es inmediato los que la ejecutan, pero debe haber un comisario. Porque en los organismos de inteligencia siempre hay alguien que es así. Los jefes de quien dependen esos organismos deben detener a alguien que no es precisamente en algunos casos el director. Debe haber alguien que hace un contrachequeo, una contrainteligencia en lo que puedan andar los jefes. Pero nada se hace, escondidas. Están en las instalaciones. Sí, por supuesto. Y tal vez salen sin decirle al director. En el paso mío durante esos seis meses no había un procedimiento que se hiciera si yo no tenía conocimiento. El único que se hizo... ¿Estamos hablando del paso por el SEBIN? Por el SEBIN. El único que se hizo fue la detención de Guaidó y ordené de inmediato que lo soltaran y llamé a un fiscal del Ministerio Público... ¿Y qué es la orden de detener a Guaidó? No, el funcionario, el comisario que lo hizo, cuando lo llamo, él me dijo que él había malinterpretado la orden que yo le había dado, que era de vigilancia y seguimiento. Porque tenía que estar reportando cada dos horas dónde estaban los movimientos de Guaidó. General, pero usted sí piensa que hubo una orden de detener a Guaidó, ¿verdad? Seguramente la recibió el mismo comisario, pero no se atrevió a decírmelo a mí. Lo que me pone a mí a dudar de que él era pieza seguramente de Maduro, porque ese esquema se utiliza. ¿Disfruta Maduro con este tipo de procedimientos? Yo no estoy al tanto de saber si disfruta o no, pero a todas luces él está cargado de maldad, porque también me dio la orden de fracturar la moral del presidente Guaidó. Yo, en determinado momento, llegó a decirme, mira, si tienes que meter presa a la mamá, la metes presa. Como parte del trabajo que se había hecho era precisamente estar pendiente del entorno donde se movía. Yo tenía información de que la señora estaba siendo tratada en el centro clínico docente de la Trinidad, y que era una paciente oncológica. Le hice saber eso. Bueno, mete preso al hermano, mete preso a Marrero, tiene que meter preso a alguien para quebrar la voluntad de lucha. Y en lo que usted conoce, ¿qué significa el escenario en el que permanentemente está imbuido el señor Nicolás Maduro? ¿Él tiene temor, está paranoico, está en sus cabales, es manipulable? ¿Cómo lo describiría usted que ha trabajado tanto en la inteligencia? Debe estar en este momento muy temeroso. ¿Por qué? Porque él está consciente del desprecio que el mundo entero siente por él. ¿Está consciente? Sí, porque yo estoy seguro que usted se va a cualquier lugar en esta ciudad donde haya un grupo de venezolanos y pregunta a ese grupo por Nicolás Maduro y seguramente le van a contestar con una mala palabra. Él sabe eso. Además, eso en las redes sociales se ha hecho mundial, eso. Pero bueno, también es un enfermo del poder, un deseoso del poder, un ambicioso del poder y no quiere soltarlo. A pesar de que no confía en nadie en su entorno. En este momento él no confía en nadie en su entorno. Ni siquiera en Cilia. Bueno, él tiene un grupo a su alrededor. ¿Cilia tiene que pedir permiso para hablar con él? En este momento no sé. En este momento no sé. Pero yo estoy seguro que Maduro no confía en nadie. Maduro se espanta hasta de su sombra. Pero él lo hace por el temor que siente. Por el temor que siente. Imagínense, todo el mundo rechazándolo, los estados de opinión que seguramente ahora le está prestando un poco más de atención, lo han llevado a que un acto como el 24 de junio, que es un acto para el pueblo, lo hizo entre medianoche y madrugada. El desfile, el 5 de julio, hicieron un desfile bastante rápido. En vez de hacer una exhibición de armas, pasaron un grupo de milicianos con cajas CLAP para el garantizar de que no vaya a salir alguien a hacer una manifestación de violencia por la desesperanza que abunda en el país. ¿Qué opinas sobre las milicias y la relevancia que sobre todo se deducionen y podemos llamar desfile? Bueno, es un esquema que si se hace con la profesionalización que el caso requiere, es válido. Hay países donde hay, claro, estoy hablando de países desarrollados. ¿Es válido entregarle 4 millones de armas a los milicianos? Hay, si se hace como debería hacerse. Hay países donde los ciudadanos les asignan su arma y las tienen para la defensa en determinadas... Entonces, ¿también es válido que le entreguen armas a Iris Varela para entregárselas a los... Eso es otra cosa. Eso es un acto de terrorismo de Estado. Hay protocolos establecidos por la ONU. El protocolo Mandela, si mal no recuerdo, donde tú no puedes llevar a personas que están purgando una condena, someterlas a que se presenten como carne de cañón, obligarlos a que participen en un hecho bélico. Estás violando, además, sus derechos fundamentales, sus derechos humanos. Y Maduro seguramente está de acuerdo con eso porque ella dio unas declaraciones, además, insultándome porque yo hice público que ella en una reunión le solicitó a Padrino 30 mil fusiles y ella dijo que no eran 30 mil, que ella tenía 45 mil presos. Yo, entre líneas, leo que puede tener 15 mil armados y le faltan 30 mil para completar eso. Pero el jefe de Estado, si se cree jefe de Estado, debe llamar la atención de un funcionario que esté bajo sus órdenes de que diga una cosa aberrante como esa. Y ella, en cualquier otra parte del mundo, la considerarían una terrorista. ¿Pero no será que Maduro elabora todo, o crea, estimula a ese tipo de personajes para generar miedo, así como a las torturas, pues? ¿Para que haya miedo en los sectores más importantes que lo rodean, militares o civiles? Bueno, es una práctica sistemática que emplea Maduro para permanecer en el poder. ¿Pero es de iniciativa propia o de los cubanos? Yo creo que es de iniciativa propia. Es lo que yo creo. Que es un hombre astuto, inteligente, ¿cómo lo definiría? Una persona astuta, como, bueno, de... No es muy formada. Pero participó en unas organizaciones sindicales y usted sabe muy bien que buena parte de esas organizaciones sindicales en el país, ¿qué es lo que en realidad son? Él... Bueno, él era este reposero, ¿no? Bueno, precisamente hay una persona que es de mi pueblo, que trabajó con... fue compañera de él en el metro de Caracas y hubo un momento donde ella me increpó diciéndome que como yo estaba trabajando a las órdenes de Maduro. Yo salí a defenderlo en ese momento porque no lo conocía a profundidad. Y ella me dijo, mira, es un flojo, es un reposero, es mala gente. Y el tipo, bueno, ni estudiar le gusta. Yo no quise seguir hablando de ese tema porque no conocía esa faceta. Hoy día estoy convencido de que mi amiga que sí lo conoció y trabajó con él en el metro, tenía razón. ¿En qué momento comenzó a darse cuenta que tenía que tomar una posición frente a lo que estaba ocurriendo en el país y entendió que esa posición significaba romper con ese rey? En el momento que Maduro le prestaba poca atención a los estados de opinión que yo le entregaba, a los análisis del discurso, algunos no los llegaba a leer. Entonces, me daba cuenta de que, ¿de qué servía que yo me trasnochara? Porque algunas cosas, por lo delicado, la hacía con un equipo cerrado para analizar el discurso de quien está al frente del Estado, mire, algunas recomendaciones que se hacían, en los estados de opinión, en la población, en todos los estados, donde había un rechazo que estaba creciendo desde noviembre, de manera, bueno, desde que yo llegué, estaba aumentando. ¿Dónde llegó al? Al Sabín, sí, estaba aumentando y él no le prestaba mucha atención. En algunos momentos le pregunté si él tenía alguna acción política en mente para corregir esa situación de polarización y de rechazo. Y me dijo que qué tipo de acción política, que cómo era eso. Y yo le dije, mire, hay acciones políticas que de repente usted pudiera adelantar y que apaciguan el nivel de polarización que hay. Y me dijo, ¿cómo cuál? Yo le dije, por ejemplo, usted empeñó la palabra diciendo que iba a cambiar el tren ministerial y no cambió a nadie. Eso es una acción política. Entonces, bueno, no le pareció bien. ¿Y por qué no lo cambió, por cierto? Desconozco, desconozco. Habría que preguntárselo a él. Ahora, tengo que decírselo. Yo lo escuché luego de su pronunciamiento público y me sorprendió la candidez con la que había transitado tanto tiempo sin ver algo que estaba frente a sus ojos, de su parte. porque era muy público, por ejemplo, la corrupción de Nicolásito, para hablar de un solo caso, o todos los desmanes que se estaban haciendo con el erario público. Ellos no lo ocultan. Había un mal manejo y el dinero estaba siendo desviado en desmedro de la población. No cumplían con los rigores, nunca se hizo una licitación, en fin, suficientemente investigado. ¿Cómo no se dio cuenta que eso estaba pasando y aún creía que Maduro estaba ignorando y que era inocente y que era parte de un entorno que lo engañaba? ¿Qué pasó? Lo que yo creía era que él estaba ignorando eso. Pero yo sabía, estaban ocurriendo cosas. Y cuando me dieron esa responsabilidad, recordaba cosas que en los cuarteles conversábamos cuando yo era capitán, cuando era teniente, después de mayor. Lo que ocurre en la Fuerza Armada es responsabilidad de los jefes, de los generales. Y ya un general es un hombre de Estado. Es un ser político, un hombre de Estado, cuya opinión, según el cargo donde esté, debe tener un peso importante. Y yo llegué a creer que Maduro era ajeno a las realidades de lo que estaba ocurriendo. El tema de la baja producción petrolera, el tema de la desinversión en las empresas básicas, el tema de la poca inversión en el sector educativo. Y, pero ahí confirmé que sí, él estaba en cuenta. Pues entonces yo, tal vez, la palabra cándide es... ¿Y se está beneficiando? Sí, por supuesto. Y yo llegué a decirle... Hubo una situación, señor Evelice, donde... Yo le manifesté a uno de los cubanos de su primer anillo de seguridad, que yo tenía la preocupación de cómo informarle que su hijo estaba envuelto en una trama de corrupción. O sea, él... Sí, pero hay cosas sensibles. Y él ha utilizado la expresión, la utilizó en varias ocasiones, de que el que se metía con su familia se secaba. Entonces, yo... Bueno, pero ¿cómo le digo que este muchacho está involucrado en este tráfico de influencia, en estas acciones con estos empresarios? Era... Era una... Tenía que ser audaz para decirle que él no se fuera a molestar, porque ya yo había tenido una postura incómoda de decirle las cosas, de decirle la verdad de lo que estaba ocurriendo, de decirle lo que... De mostrarle el estado de opinión, del análisis de su discurso. Entonces, decirle, de repente, llegar y decirle, mire, su hijo anda en esto, tome los correctivos o vea qué va a hacer, podía generarme un problema. Entonces, yo comencé a chocar con esas cosas y lo conversé con varios compañeros, le preguntaba, y algunos me decían, hubo una ocasión donde un grupo de compañeros me dicen, mira, me enteré de que estás construyendo un comedor en el helicoide. Sí, sí, ven, ¿y de dónde sacaste recursos? Porque yo estoy en tal unidad y quiero hacer unas cosas, ayúdame a conseguirlo. Yo le dije, mira, eso fue una iniciativa de Nicolásito, que me dijo que si yo necesitaba algo, y yo le dije que sí, que necesitaba un comedor, que necesitaba cosas para los funcionarios del SEBIN. Y ellos se quedaron, los compañeros con los que estaba hablando, se quedaron así como, tal vez me vieron, como usted dice, con mucha inocencia. Porque después un profesor amigo me dice, no, vale, tú eres un tonto. Esos tipos lo que están es viendo a ver qué negocio les planteas tú para que después tú pases a la orden de ellos. Y bueno, yo no tenía necesidad de eso. A mí no me colocaron ahí para hacer negocios, me colocaron para hacer la policía política del Estado venezolano, que le sirve a todos los venezolanos por igual. Esa postura es incómoda. ¿Cuándo llegó al SEBIN? Porque venía del DGCIN, que son dos cosas. Yo estuve en el DGCIN un tiempo como subdirector y estando allí recibí la dirección del CESPA, del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria. ¿Pero fueron simultáneos? Siendo subdirector allá y era director acá. Pero hubo un desencuentro, bueno, mi misma postura crítica ante ciertas cosas. El director de la DGCIN decidió que yo no trabajara más allá y me quedé solo en el CESPA. Allí, bueno, esos fueron unos días felices porque como no tenía que estar en operativos ni nada de eso, sino nada más análisis estratégico para entregárselo a Maduro, que tampoco le prestó mucha atención. Si les hubiese prestado atención, hubiese corregido algunas cosas, tal vez. Y después ocurrió una situación con unos funcionarios que le brindan protección a Diosdado Cabello, que son funcionarios del SEBIN. Hubo un impase allí y una noche me llamaron para que fuera a recibir el SEBIN. Y así llegué yo al SEBIN. Si tuviera que hacer una descripción en una obra de teatro sobre los personajes principales, tratándose de cómo opera el poder en Venezuela en este momento, ¿cómo los clasificaría? ¿Maduro es el primero? ¿Maduro realmente quién manda? Si mandara, pudiera resolver algunas cosas, pero él no está al frente. Y la doctora Michelle Bachelet ha dicho en su informe que Maduro no está en condiciones de resolver el drama que viven los venezolanos. ¿No quiere decir que no mande, que no sepa mandar, que no sepa gerenciar? Hay factores de poder allí. Hay factores de poder. Están los hermanos Rodríguez, que son un factor importante de poder. ¿Lo colocaría como el segundo factor de poder más importante o se iría por el militar? No quiero darle jerarquía porque cada quien ocupa un rol y cada quien tiene un perfil dentro de la estructura del poder. Está Tareh El Aysami y su equipo, su grupo. Está Padrino López. ¿Cuál es el grupo de Tareh? El grupo que maneja la parte financiera del país. Sí, está el grupo de Padrino, que es parte de la cúpula militar. Ya calificado. Sí, está también el grupo de Diosdado, que representa un factor importante. Ahora más, después del 30 de abril. Sí, sí, bastante importante porque él se ha dado cuenta seguramente de que había una conspiración que venía gestándose de hace bastante tiempo y a él no lo habían tomado en cuenta. Y hay factores internacionales también, por razones económicas, desde luego. Están los cubanos, están los rusos, están los chinos, están los turcos. Esos son factores que... ¿Y se comunican con Maduro, esos sectores? Claro, todos los sectores se comunican con él. Él es el gerente de esa empresa criminal. ¿Y en todo ese escenario que pinta Cicla? Bueno, ella es el entorno cerrado de Maduro. Ella es la que le susurra al oído y seguramente le hará recomendaciones de cosas que debe hacer y qué no debe hacer, hacia dónde debe inclinarse la balanza. En este momento, Maduro la debe tener muy difícil porque no confía en nadie dentro de la Fuerza Armada, no confía... ¿Qué es lo que le da sobre estos nuevos ascensos? Los recientes ascensos... Bueno, los nombramientos. La verdad es que la noticia fue que sacaron a Suárez Chouliu, a Rodríguez Cabello como comandante del ejército, y otros pacificados, como el caso de Blaine Padrino, ¿no? Sí. Estaban en duda luego de conocerse su participación en el 30 de abril, porque estaban en el 30 de abril, ¿cierto? ¿Y alguien lo puede decir a usted? Sí, claro. Él estaba en eso. Pero es que no tiene, Maduro no tiene de quién echar mano para utilizar una expresión sencilla. ¿A quién coloca? Si no confía en nadie. Aquí vale el término malo conocido que bueno por conocer. Él no confía en nadie. Entonces, se hacen alianzas. Yo te protejo a ti, tú me proteges, yo me quedo... ¿Por qué sintió que Padrino tenía ganas de verdad de que Maduro saliera del poder? Claro, lo habíamos conversado. ¿Qué le dijo? Habíamos conversado... ¿Pero algunas impresiones, algunas reflexiones? Por la situación país, yo le preguntaba abiertamente, yo hablaba con jefes militares, algunos más antiguos que yo, y les hablaba de la situación del país. Porque es una calamidad, es algo triste que gente joven, profesionales sobre todo, tengan que irse a hacer vida en otros países, a ser subempleados en otros países, y que no tengan la posibilidad de crecer profesionalmente en el país que le dio la educación. Entonces, eso es un drama que a todas las familias nos ha tocado. Y yo conversaba con algunos jefes, con Padrino, hablé bastante de este tema, y le dije, mire, ¿qué vamos a hacer? Porque hay mucha presencia de los militares en la administración pública. Y esos muchachos, lejos de crecer, de abundar para la institución armada, se están contaminando de corrupción, se están contaminando de esa otra forma de trabajar en la administración pública. Y le decía, mire, tenemos que hacer cosas. Por allí comenzamos a hablar y me di cuenta de que él andaba pensando en un cambio, en que algo, evidentemente, había que hacer para corregir lo que había, lo mal que estaba el país en él. ¿Y cuando visualizaban después del 30 de abril, cómo se veían en ese cuadro ustedes? Bueno, no, que el país retornara, que se... ¿Una junta de transición? Yo con él había hablado de una junta de transición. En determinado momento, yo le decía que era pertinente que no debía presidirla, un militar. Un militar, pero sí podía formar parte. Claro, debe formar parte. Pero que la Fuerza Armada es un templo y que no debe estar inmersa en esas cosas, porque por una junta de transición llegó Videla, por una junta de transición llegó Pérez Jiménez, por una junta de transición llegó Trujillo. Y todos los que históricamente han llegado por junta de transición, terminan anclados en el poder. Entonces yo le decía que no hacía falta, porque, bueno, nosotros teníamos que hacer, que rescatar la institucionalidad. Un día me dijo, tú no parece que fueras militar. No, no, parece que yo no tengo las ambiciones que a lo mejor otros tienen. No le quise decir, me propone decirle, yo no tengo las ambiciones que usted tiene. Con respeto, no se lo dije. Después me entero de que él ya había estado en conversaciones, había adelantado cosas con Michael Moreno. Mire, yo la madrugada del 30, a la primera persona que llamé fue a él. Le dije, ¿qué pasó? ¿Dónde está usted? No, estoy aquí, estamos evaluando. Y yo le dije, ¿evaluando qué? ¿Y dónde estaba? ¿En tu casa? No sé dónde estaba él. Yo andaba por Caracas. Yo estaba en el Fuerte en el momento que hablé con él, creo. Pero yo estaba, bueno, andábamos en lo que andábamos, pues. Y él, no, que vamos a evaluar. Porque antes de todo eso, yo le había entregado un documento a Maduro donde le sugería con mucho respeto que él pusiera la agenda política y que él pudiera cesar las funciones de la Asamblea Nacional Constituyente, que se restituyera la Asamblea Nacional, que se cambiara al CNE y que fueran unas elecciones libres y después, bueno, porque los Estados Unidos han decidido no levantar sanciones mientras él esté allí. Yo le dije, bueno, después con fuerza vamos a exigir que se levanten las sanciones, vamos a ver eso. Y usted estará al frente de la agenda. Es usted quien va a dirigir este proceso transicional. Él me dijo que yo era, que tenía una acción derrotista, una acción cobarde. Bueno, no fue de mi agrado su comentario, pero me quedé callado, por supuesto. No dije nada y... ¿Pero por qué? ¿Porque quería más poder? ¿Porque...? Porque, sencillamente, porque él no cree en la democracia. O sea, pues su proyecto es totalitario. Él no cree. Fíjate que él ha hecho del diálogo una vía para quedarse en el poder. El maestro del engaño, el maestro de la estafa. Yo te invito, tú vas a... Usted va a solicitar o demandar algo de alguien y si ese alguien no se lo entrega al momento y le dice, espérate, vamos a conversar, yo te lo doy más tarde, pero bueno, vamos a tomarnos un café. Está ganando tiempo. Eso es lo que él ha hecho. Ganar tiempo y, junto con el equipo del doctor Jorge Rodríguez, le han hecho creer al mundo, a todo el mundo, le han hecho creer que él es un hombre de diálogo. Y entonces, bueno, utilizan los medios, utilizan toda la estructura. Ah, Maduro es un hombre de paz, de diálogo. Cuando el diálogo le conviene, él es de diálogo. Cuando no le conviene, le da una patada a la mesa. Y hace ver que eso lo hacen los demás. Pero, liberadamente, como el que se está viviendo ahorita en Barbado, él está manipulando para ganar tiempo. Claro, claro, él está manipulando para ganar tiempo. Es mentira que él tenga alguna pretensión de medirse electoralmente. No, porque él sabe que los números no le dan. O sea, Maduro... Y es improbable que se vaya a unas elecciones sin hacerse el candidato. Bueno, esa sería la situación ideal, que él se vaya y que después se haga la negociación, en el diálogo y se crean las condiciones. Hago la pregunta porque pareciera, por lo que usted mismo está diciendo, que él ha ido perdiendo liderazgo dentro de su propio equipo. O sea, es un personaje deliberado. Hace rato. Que no tiene mucho juego político como para prolongar mucho más tiempo esta situación. El tiempo en el que él estuvo, el juego político, fue durante la constituyente. Pero quería señalarte que en Miraflores hay un centro escolar. Yo creo que ahí se convierte en un centro de votación. Allí, si se hacen las elecciones hoy, Maduro perdería de banda a banda. O sea, que él sabe que es el venezolano más despreciado del planeta. Él lo sabe. Él sabe que nadie lo quiere. Todo eso él lo sabe. Pero bueno, él es un deseoso del poder y está allí. Ahora, él, durante el proceso constituyente, que fue él quien lo diseñó y lo diseñó de tal manera... Esta NSS. Sí, esta, esta última Asamblea Nacional Constituyente. Una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, él la diseñó de tal manera que hicieron una maniobra para que la misma oposición no participara. Y entonces, bueno, fue una jugada audaz de él. ¿Cómo fue? También, bueno, él creó condiciones, sectorizó cuántas, por los obreros. La hizo un poco complicada. Y se inventaron, como la oposición no iba a participar, se inventaron un partido político y allí lograron, bueno, llevar las elecciones a feliz término. Luego de ello, solicitó que se hicieran las elecciones de alcalde. Y casi todos los alcaldes son de él. Después las de gobernadores y casi todos son de él. Los ministros son de él. Entonces, él anda buscando a quien culpara. Claro, el desaliento lo crea y él busca la manera de... Pero ya a estas alturas no puede convencer a nadie. Y entonces a la opinión pública internacional les hace ver, mire, yo quiero conversar, yo quiero hablar, pero esta gente no quiere. Bueno, pero ¿qué vas a conversar? ¿Es que acaso tú no te has dado cuenta de que 5 millones de venezolanos se fueron huyendo del país buscando sobrevivir en otro espacio porque aquí estaban muriéndose de mengua? Yo no puedo dejar de preguntarme cómo una Fuerza Armada, en la que sigo soñando que impere la fe por la institución y el respeto a las normas, ¿cómo sigue soportando un dictador? No solo la Fuerza Armada. Es triste, pero... Está bien, pero el militar es usted en este momento. Ok. En este momento, la mayoría de los miembros de la Fuerza Armada que tienen familia, que no tiene las posibilidades que tenemos, quienes estamos dentro de la Fuerza Armada, están reflexionando y buscando cómo hacer para sobrevivir. Sí, seguramente usted tiene información de oficiales subalternos, de tropas profesionales que salen de los cuarteles y van a hacer algún trabajito extra para tratar de tener ingresos. Con el comportamiento del secuestro de las instituciones que tiene el desgobierno de Maduro y su empresa criminal, y con no permitir que haya salidas electorales, él está legitimando cualquier acción que se haga desde un cuartel. Lo está legitimando, porque si yo no creo en la democracia, si yo no creo en las elecciones, porque él no cree, y si creyera en las elecciones se midiera... Bueno, tampoco cree en el diálogo, pero él miente. Claro, él hace esa maniobra de engaño y hace todo un truco y saca del sombrero, mira, vamos a conversar, y lo ha publicitado. Pero esa lectura que hay que dar cada vez que él promociona algo es porque tiene temor y ha dicho, hay conversaciones allá en Barbados, todo está bien, le tengo buenos anuncios. No, 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 él sabe que no hay buenos anuncios, porque la única manera que se dé un diálogo verdaderamente franco que vaya hacia un proceso transicional para rescatar a la decencia del Estado venezolano es que él se vaya. Si él se va, si él después que vea esta entrevista le da un ataque de patria y dice, bueno, verdad, yo debo irme, y se va, ya otras cosas sucederían. Pero como él no cree en eso y su proyecto es totalitario, por supuesto que, ¿a dónde vamos a llegar? Al deterioro que a él le interesaría que se fuera la mayoría de las personas. Pero además, él no está en un momento feliz definitivamente porque el informe de Bachelet fue muy contundente. Todos los adjetivos que se le han sumado son justos, fue demoledor, fue devastador, fue concreto, tuvo unos pronunciamientos en todas las áreas, a pesar de los esfuerzos del régimen, en manipular y en ocultarle la verdad. Mire, fíjense, una cosa, yo quiero utilizar este espacio para pedirle a los embajadores de la Unión Europea que hacen vida en Venezuela, que ellos tienen la posibilidad de constatar que lo que dice el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU es totalmente cierto. Ellos tienen la oportunidad de constatarlo. Entonces, no es que sea un momento feliz, no. La señora Bachelet dijo la verdad. A ella la atendieron muy bien y fue objeto incluso de dudas por muchas personas en el país. Pero ella fue conmovida por el drama, por el testimonio que recibió de gente. Además, ella viene de ser presidenta en dos ocasiones de su país. Es una mujer que está bien informada, que además sabe de las riquezas de nuestro país. Nuestro país es el país más rico del planeta y que esté sumergido en esta miseria, seguramente la conmovió a ella. Hay un punto muy delicado en todo esto y que a todos nos acude. Acabamos de referir el caso del capitán, que tiene que ver con las torturas. Pero usted también ha sido señalado como torturador. Sí, por supuesto. He estado al frente en la jefatura de dos instituciones que tienen que ver con eso. Y soy corresponsable de que Maduro esté en el poder. Yo soy corresponsable de eso. Estaba allí. Llegué, usted utilizó la palabra candidez. Ciertamente yo llegué a pensar que Maduro era inocente de cosas que pasaban. Yo no tenía la posibilidad de tratar directamente con él cuando era subdirector de la DGCIN. Pero ya una vez en el SEBIN, que hablábamos dos o tres veces por semana, yo podía entregarle cosas, decirle cosas, recomendarle algunas situaciones, me di cuenta de que no había voluntad de cambiar y que él conocía perfectamente los desastres en la administración pública. Pero hay algo tan específico, general, que significa estar al mando de un organismo donde se está torturando. Pero en mi gestión eso no ocurrió. Y cuando hubo alguna situación particular, teniendo yo menos de dos semanas... ¿Está seguro que es así? ¿Estaría dispuesto a decirlo en los tribunales, por ejemplo? Por supuesto, claro. Hay personas, hay una persona que introdujo un expediente mío que está en la Haya, creo. Pero me está acusando de algo, de una persona que ni siquiera... Yo estaba en ese momento en la DGCIN y esa persona estaba privada de libertad en el SEBIN. Bueno, eso se cae por sí solo. Pero yo, además, quiero que sepas que yo tengo el compromiso con personas que fueron brutalmente tratadas allí y si yo tengo que atestiguar a favor de ellos, lo voy a hacer. Porque no estoy de acuerdo con esos tratos inhumanos. No estoy de acuerdo. Me parece lo más cobarde, lo más miserable, lo más ruin, que una persona en condiciones de privado de libertad sea sometido y golpeado. ¿Por qué torturan? Un militar. Porque realmente pareciera que es por maldad, ni siquiera es para procurar determinada información, porque eso es útil, la tortura bajo... No, no, jamás. Jamás. Bueno, nosotros estamos en un mundo civilizado y no es útil. Y en el caso del capitán... Pero ellos están procurando que les digan una... que les hagan una confesión que a ellos les interesa. Bueno, pero eso va contra la norma y contra el debido proceso. Por el caso del capitán, que era un comando, uno como militar, uno de repente en un combate sabe que puede ser dado de baja combatiendo, pero que agarren a una persona, la amarran, la torturen, la golpeen, eso es deleznable. Pues eso no... ¿Conoce algunos tipos de tortura que le hayan dicho, que le hayan informado, que se están haciendo? Por favor, quisiera que la compartan. No, en este momento no, pero yo... El capitán Cagabaripano estuvo, está, creo que está todavía allá en Plaza Venezuela. Y en algún momento conversé con él cuando estaba yo de director y él tiene una... Fue muy maltratado cuando lo aprendieron y me comentó cosas porque yo les mandé a hacer unos exámenes a todos los privados de libertad y me comentó cosas que vivió, que sufrió y él se sorprendió cuando yo le dije, yo no conocía esto, no sabía de esto. Usted no sabía de esto, no. ¿Y no podía hacer nada, general, para salvarlo? No, porque no lo tenía yo en ese momento. Porque esas cosas ocurren de manera aislada. Cuando digo de manera aislada es porque hay personas que seguramente reciben instrucciones, mira, ya tengo a fulano de tal acá. Yo, yo, y aquí quiero decirlo con absoluta responsabilidad, porque se dijo muchos días antes que el capitán Acosta Arevalo estaba a buen resguardo. Eso se dijo. Lo dijo de verdad. En el mundo entero seguramente él sabía, a lo mejor Maduro le dijo, mira, a esta persona ya los tenemos, aquí está el mapa de los compiladores, estos los tenemos a buen resguardo. ¿Qué significa buen resguardo? Bueno, significa que está ya esperando todo un proceso, va ahí el fiscal, lo entrevistan, le hacen una batería de preguntas, relacionan, utilizan todos los métodos electrónicos para hacer los cruces de llamada, los vaciados de las antenas para ver dónde estaba el teléfono, todas las cosas que hay y se le respeta el debido proceso. Él va a estar allí. Sí, pero en el desespero porque no lo aparten del poder. Bueno, sáquenle la verdad, digan que dijo tal cosa. Tengo información de que hay un audio que salió también en ese programa donde una persona dice que es el hijo de Baduel, que timaron la voz para decir, para legalizar el secuestro que tienen de Baduel allá. Nombran a cuatro generales, entre esos yo, hacen una mezcla extraña, la hizo el doctor Rodríguez, hizo una mezcla extraña. Jorge. Sí. Jorge Rodríguez. Sí, sí. Él se encarga de ese tipo de manipulaciones para construir una teoría... Sí, sí, por supuesto. ...que apoye la tortura. No voy a decir que apoye la tortura, pero por lo menos que incrimine a los demás. Porque él, cuando yo le invito... Pero usando tortura, ¿no? Desde luego, pero cuando él agarra y dice toda una serie de cosas, mezcla nombres, lugares, hechos, y nombra a cuatro generales, que el único que está en el país es Baduel, y además está privado de libertad, ya yo había denunciado que él estaba secuestrado, porque el proceso judicial que se le sigue no estaba viciado y se podía demostrar. Ellos necesitaban legalizar ese secuestro. Entonces nombran a unos generales que no están en el país, lo involucran a él, abren otro expediente y ahora sí legalizan su secuestro. Esa es una forma. ¿Y cómo lo hace? Bueno, el doctor Jorge Rodríguez busca información, y sé que lo busca porque yo en más de una ocasión le entregaba información para que él acomodara sus ruedas de prensa. Y es lo más triste y lo más doloroso es que ellos, de alguna manera, son víctimas de un proceso de tortura que sufrió su padre. Y que él no se haya manifestado, que él no haya dicho nada, que él no haya condenado eso, es algo así como que, bueno, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Hay algunas características que tiene que tener un personaje para ser un torturador? No, no, no sabría decirte, de verdad. No sabría decirte porque... ¿Torturan los hombres? ¿Torturan las mujeres? Ha habido situaciones, tengo información de que ha habido situaciones donde hay mujeres que han participado. De hecho, una señora que estaba en el SEBIN, que logré que ella saliera en diciembre del año pasado, junto con un grupo, yo tuve una larga conversación con ella, ella agradeciendo pues la gestión que se había hecho a través de la Comisión de la Verdad y del Ministerio Público para que se liberara un grupo. Y bueno, esa señora me dio un poco de bendiciones y me dijo... Yo le pregunté que por qué estaba ella allí, cuando me explicó, y me dijo, general, yo no voy a superar las cosas que viví aquí, porque aquí había funcionarias que abusaron de nosotras, de más de una de las que está acá. Pero bueno, ese es un tema del que no me gusta ahondar, porque es la privacidad y la señora me lo dijo además con dolor. Es importante, porque tenemos entonces allí una serie de monstruos. Sí, pero si son los jefes los que conducen esto, si son, en el caso que lo viví, el caso del comisario Múcura, a él lo llamó alguien para decirle que aprendiera a Guaidó. Y yo de una vez llamé, epa, ¿qué pasó? Porque menos mal que estaba revisando las redes cuando salió eso rápido y llamé, epa, ¿quién dio esta orden? No, no, yo paré todo lo que tenía que hacer, me fui. Eso fue un fin de semana, yo estaba en la casa, me fui para la oficina, mandé a llamar al equipo que estaba con él. ¿Quién te dio la orden de que tú hicieras esta acción? No, yo confundí. ¿Alguien te dio la orden? ¿Quién te dio la orden? Dime. No, 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 yo me confundí. Entonces, alguien le debió haber dado la orden a él. Bueno, seguramente, siendo ese el esquema, Maduro debe tener a alguien, y le dijo, mira, aprende a él. O sea, era una orden de Maduro. Con toda seguridad. No me ha dicho ningún nombre de eventuales torturadores. Bueno, te voy a decir los que ya son públicos, porque... Y uno que no sea público, pues, negociemos. Bueno, ahí está, se ha hablado mucho del coronel Rafael Franco Quintero, que sí, su perfil es ese. Se ha hablado del mayor Granco, se ha hablado del comisario Calderón, se ha hablado del mismo comisario Múcura, que además Múcura era parte del equipo que estaba custodiando al concejal Albán cuando ocurrió ese hecho tan lamentable. El crimen. El crimen, pues. Y le doy esos nombres porque seguramente ellos tienen algunos funcionarios, ellos, porque ellos son los que están al frente de los equipos que han sido más nombrados, más maltratados, por denuncias que han hecho algunas personas que han estado allí, y familiares y abogados de esos funcionarios. Y el que le atribuyen es el de García Paloma, usted. Sí, me atribuyen a mí, pero yo hablé con Valentín sobre ese caso, conversamos largo rato, porque yo cuando los recibí, él estaba, era en la DGCIN, y cuando llegó... Él fue torturado. Sí, me contó que fue torturado, pero cuando llegó yo ordené que se le hiciera una revisión médica. El capitán Blanco creo que fue quien lo llevó, y yo le dije al comisario que lo estaba recibiendo esa noche, no deje que el capitán se retire, yo no puedo irme para allá, porque yo quería recibirlo yo personalmente, porque el comisario me dijo, llegó muy maltratado, y le llámate al médico de guardia, que le hagan una evaluación, me firmas eso, y cuando yo vi la afirmación, yo dije no, no. ¿Y qué les hacen? ¿Le ponen electricidad? Lo que me contó, me contó que fue golpeado, que... Los golpean con bates, los golpean con todo. Él no quiso hacer detalles, porque incluso me dijo que él no albergaba rencor, pero que estaba muy dolido, porque cómo era posible que ese trato se le diera. Hablamos horas, y estaba bastante maltratado. Yo le pedí a él, yo le dije, mira Valentín, no conviene. Además, nos conocíamos hace bastante tiempo, habíamos compartido como él fue oficial... Yo fui oficial de enlace ante el CNE en el 2013, creo, y él... Teníamos una relación, hicimos una relación de amistad. Y le dije, mira, no conviene que tu familia esté diciendo que yo te estoy torturando acá. Y me dijo, no, pero trata de que mi abogado llegue... Yo había recibido la orden de tenerlo aislado. Él no tenía comunicación con nadie, no podía hablar con nadie. Y me dice, deja que mi abogado me visite, y yo hablo con mi familia que está afuera, y los pongo al tanto de la realidad. Entonces, hice eso, y siempre estaba pendiente de él, porque el teniente que era su ayudante, cuando lo agarraron, lo maltrataron tanto que le dañaron el ojo. Él tenía una prótesis en uno de los ojos, y tenía una infección de los golpes que le dieron. Estaba muy, muy maltratado. Entonces, bueno, yo no estaba de acuerdo con eso, y puse al tanto maduro del trato y cómo yo había recibido... ¿Y de eso se hace un informe o es verbal todo lo que se refiere cuando hay un torturado que esté en malas condiciones? Yo lo hacía, y además hacía un registro fílmico, porque era mi garantía de que el día de mañana, cuando una persona estaba privada de libertad, dejara el testimonio de cómo fue tratado. Usted, a cualquier persona, Dios guarde, la llevan allá, estoy hablando de mi gestión, cuando la llevan, mira, aquí está entrando fulano de tal, por tal causa, el MP, del Ministerio Público correspondiente, porque es lo que me va a permitir a mí el tema del debido proceso. Y cuando la persona iba a salir, se le hacía un video para que... dejar testimonio de cómo había sido tratado. Eso a mí me da tranquilidad, porque... Ojalá tenga la... En ese sentido me da tranquilidad. Ojalá usted tenga la oportunidad de conversar con algunas personas que estuvieron durante mi gestión para que... Yo sé que he hablado mucho del 30 de abril, y los medios extranjeros han desarrollado ampliamente lo que fue su participación. Pero yo estoy segura que hay cosas que no ha contado. Por ejemplo... Ah, pues... Ustedes, ¿qué me las va a decir? ¿Qué faltó? El 30 de abril está en marcha, así que todavía. Es un largo amanecer. Es un proceso que no se dio... No se arrepiente de haber iniciado ese proceso. Yo quiero que sepa usted y que sepa el mundo que me siento orgulloso de haber dado ese paso. Me arrepiento más bien de haber sido parte de una empresa criminal. De eso sí me arrepiento. No se justifica en este momento que niños mueran en los hospitales por falta de insumos médicos. No se justifica que niños no hayan podido terminar como corresponde su año escolar. No se justifica que 5 millones de personas se hayan ido del país. No se justifica que haya gente comiendo en la basura. Entonces, Maduro me llama traidor, desleal. ¿Quién está traicionando a quién? Claro, pero bajo los resultados, aún teniendo la razón, todavía Maduro está en el poder, todavía los niños siguen muriendo, todavía no hay comida, no hay servicio, no hay gasolina, todavía se siguen cometiendo atropellos y violaciones a los derechos humanos. ¿Qué salió mal? La ambición desmedida de Michael Moreno. Entonces se equivocó la estrategia al buscar a Michael Moreno. Esa puede ser una conclusión, ¿no? No, no, es que no fue que se buscó a Michael Moreno. Michael Moreno venía en un proceso conspirativo. ¿Así propio? Bueno, él con otras personas también allí, él venía con Vladimir Padrino. Él venía en ese proceso conspirativo. O sea, ellos dos estaban conspirando. Es que todo el mundo, todo el mundo está conspirando. Allá, usted se va a cualquier institución del Estado, conversa con los jefes altos y medios, y están obstinados, pues no, mire, ¿cuándo? No puedo, no es posible. Entonces, pero ¿qué hacer? Entonces la gente, claro... ¿Conspiran de verdad o Padrino lo hace para engañar al otro y después de echarse para atrás y quedarse con Maduro? Bueno, en algún momento he tenido dudas de eso, porque él estaba bastante comprometido en esa cuestión. Bastante comprometido. Ahí, mira, no solo Padrino, hay un poco de gente que estaba... Hay otros jefes que estaban en estas cosas, pero tenían el temor, pues. Yo creo que yo fui el último en incorporarse. Y para mucha gente se ha generado dudas, porque no creían que yo era capaz de hacer esto. Claro, pero después de esa aparición, ¿no lo vimos ahí? No, no, porque, bueno, porque Padrino no hizo lo que le correspondía y otros jefes militares tampoco hicieron lo que le correspondía. O sea, ya se sabía que se había caído en la operación temprano y... habría que revisar y habría que preguntarle a ellos. Ojalá usted tenga la oportunidad de preguntarle a ellos qué pasó. Ellos van a negar, pues ellos ahorita los han etiquetado de los más patriotas de la galaxia. Bueno, pero ellos saben quiénes son. Claro. Ellos saben en qué andaban, ellos saben quiénes. Ellos saben, ahí todo el mundo sabe. Pero hay algo que usted me preguntaba, ¿por qué no actúan? ¿Por qué no hacen algo? Pero, en verdad, no sé. Sí, son víctimas también, ¿no? De la situación. Sí, pero no quieren salir de su estado de confort. Ajá. Eso es lo que me llama la atención. Y están convertidos en delincuentes, porque, bueno, aparte eso es lo que ha sucedido. En algunos casos, yo creo que... En muchos. Sí, que yo creo que ellos son víctimas de secretos que les sabe Maduro. Es que era la táctica de Chávez, por cierto. Bueno, no comparto eso, porque desconozco detalles. Sí, no, yo sé que usted tiene su corazoncito con Chávez, pero sí, Chávez también aplicaba eso, guardaba expedientes y así ganaba las lealtades aseguradas, ¿no? Bueno, seguramente usted tiene alguna información de eso, que yo no tengo información de ese esquema. Le tengo una pregunta que yo creo que es de interés. ¿Cómo ha sido su relación con los civiles una vez que, digamos, que ya se sabe lo que fue su participación el 30 de abril, el liderazgo político civil? ¿Cree que puede salir adelante frente a los retos futuros? Me refiero al liderazgo civil político, con los que ha tenido contacto, Guaidó, por ejemplo. Quiero su opinión sobre cómo trabaja con ellos y si ve la esperanza de la posibilidad de trabajar en conjunto para el futuro. Claro, eso es que es una... Recuerda que es una unión, es la ciudadanía. Nosotros somos ciudadanos, los militares somos ciudadanos, como son ciudadanos los civiles. Bueno, pero usted tiene las armas. Sí, es una institución, es una institución que precisamente no debería deliberar, porque en todo Estado que se respete, siempre tiene que haber una institución que sea apolítica y no deliberante. Para eso está la Fuerza Armada. Aquí no se escoge, mira, ¿a quiénes ustedes quieren de comandante de tal unidad? No, no, no. Ahí se designa y va, porque hay una formación bien especial para eso. Y eso está claro. Nosotros tenemos que ser respetuosos de las normas y de la Constitución. Y eso no es problema. Entonces, ¿la Fuerza Armada qué es? ¿Chavista? ¿Antiimperialista? ¿Esa consigna que...? La Fuerza Armada es bolivariana. Que hemos heredado eso, eso es la Fuerza Armada. ¿Cómo debe ser entonces bolivariana? Bolivariana, heredero de las glorias de nuestros libertadores. Así, Fuerza Armada bolivariana, eso es lo que debe ser. Sin tintes políticos. Porque es la Fuerza Armada de todos los venezolanos. Es la Fuerza Armada de todos. Como la policía, usted me preguntaba algo. La policía política del país es la policía política de todos. No al servicio de un gobernante de turno. En los países que se respetan, en los países civilizados, así funciona. Bueno, tienen que prestarle el servicio a todos. No es posible que llegue una persona, mire, necesito... A mí no me quieren hacer el pasaporte porque saben que yo soy de tal o cual tendencia política. Y que usted me puede ayudar. Eso es penoso. Y yo le dije, ¿por qué no vas y haces el trámite? No, porque me están cobrando 5 mil dólares para sacarme el pasaporte. Había una trama de corrupción terrible allí. Y yo le dije, bueno, ¿por qué pasa esto? No, porque yo no soy del gobierno. Bueno, pero es que yo no tengo que andar alzando una bandera política. Yo soy una persona de la institución, amante de la justicia, amante del Estado de Derecho. Y he dado demostraciones de eso. Yo creo que esa debe ser la postura de cualquiera de las instituciones. Viene duro trabajo por delante para lograrlo. Por supuesto, pero no podemos rendirnos. No, claro que no. Tal vez eso es lo que ha hecho que mucha gente esté un poco tímida. Y a eso se le suma tener que sobrevivir con los miserables sueldos que tiene, con la situación de desesperanza que está allí, con el terror que sistemáticamente Maduro, con los mensajes que Maduro manda de terror. Entonces la gente está un poco tímida en eso. Para Nicolás Maduro, todo adversario es un enemigo, ¿cierto? Sí, así los cataloga él. Todos los adversarios políticos él los considera enemigos. Y considerar a un enemigo en esas condiciones significa que no debe convivir en los mismos espacios donde habita él. ¿Cómo los repliega? ¿Cómo los aparta? ¿Cómo los castiga? ¿Cómo los ignora? ¿Cómo se cuida de eso un enemigo? ¿O definitivamente no convive con ellos? Bueno, él trata de no convivir con ellos. En este momento hay un número importante de diputados de la Asamblea Nacional que están en las embajadas protegidos, otros están ocultos en otros espacios y otros se han ido del país. Eso grafica exactamente cómo es la visión que él tiene de sus empresarios políticos. Pero también le ocurre con su entorno. Quien no esté de acuerdo con él, ahí está el caso de Baduel, ahí está el caso de Rodríguez Torre y si yo me hubiese quedado, seguramente estuviera haciéndole compañía a ellos. ¿Cómo es su relación con Diosdado? Es una relación normal, diría yo. Pero no son amigos. No somos enemigos tampoco. ¿Y dónde se hace el mazo? Bueno, una parte de eso se produce en la dirección de contrainteligencia del SEBIM. Me interesa mucho, ¿no?, el contenido allí. Bueno, y González López es la fuente principal de información, entiendo. Bueno, durante mi estada también se hacía, pues eso venía sistemáticamente haciéndose allí. Yo no sabía, no tenía la información con precisión de que se produce. Allí se utiliza información para hacer el programa. Y Maduro está en cuenta de eso. Porque cuando yo recibí el SEBIM, casualmente tuve una conversación con Diosdado sobre eso. Yo le dije que yo tenía que revisar para no fuera Maduro a enterarse de cosas viendo el programa y no porque yo tenía que decírselo. Hablé con él y me dijo, no, sigue apoyándolo, lo cual significa que él está al tanto de saber que eso... También asiste el nuevo comandante del ejército, Rodríguez Cabello. Bueno, a ese programa siempre se invitan personas, cosa que en su momento padrino no estaba de acuerdo. Una vez lo hablamos largo rato, porque en una ocasión fue un grupo de cadetes al mazo y el papá de uno de esos muchachos me llamó, un amigo, me llamó, un profesor, me dice ¿Cómo ves tú que los cadetes tengan que ir a ese programa que es de corte político? Yo le dije, mire, yo en verdad no estoy de acuerdo, pero no me gustaría que lo conversáramos por teléfono y lo hablamos en persona. Me hizo unas reflexiones bastante interesantes y eso me llevó a hablar con padrino. Y le manifesté, mire, hay un sentir que la gente no se atreve a decir nada, pero no están de acuerdo con que los militares asistan a... Además, no deben asistir a un programa que más que programa es una propaganda permanente, no deberían de asistir. No, además exponen realmente a muchas personas que están allí, no solo los que asisten, sino entonces los denunciados. Algunas personas van sin estar de acuerdo, porque le he preguntado a personas, le pregunté a algunos compañeros, te vi anoche en el mazo, tuve que ir, tuve que ir. Hay una cosa de implacable que les queda muy feo, que los muestra tal vez tal cual son. Esa frase que escuchamos de que se seque Simonovic. Bueno, resulta que en una ocasión yo le manifesté a Maduro que iba a hacerle la... que necesitaba que todos los privados de libertad se hicieran un chequeo médico, incluso que si ellos tenían un médico particular, que fueran asistidos por su médico particular y que los custodios iban a estar pendientes, yo iba a mandar a un comisario que estuviera pendiente, que se respetara todo lo correspondiente. Y Maduro en ese momento estaba con Cilia y contó unas anécdotas de que cuando a él lo perseguían, cuando lo metían preso... Cosa que es mentira. Bueno, era lo que él decía, que lo perseguía donde él estuviera, donde se... y que le hacían la vida cuadrito. Entonces, él en ese momento dijo que se sequen, restringió muchas cosas para los privados de libertad. Yo debo manifestar que no, en algunos casos no cumplí la orden esa de aislamiento o de que no fueran trasladados cuando llegaba la orden. Eso, pero es un ejercicio de sadismo, de maltrato, de acabado. Es una forma de tortura también. Claro, por eso. Sí. ¿Conoció el monstruo por dentro, general? Estuve en la matriz del monstruo. ¿Cómo salió de ahí? Bueno, atreviéndome a pronunciarme, a levantar la voz. ¿Se siente mejor entonces fuera de ello? ¿Usted le diría a los que aún están adentro que se manifiesten? Que hagan un examen de conciencia, que conversen con su familia, que vean a su alrededor, que cuando vayan a sus casas o a sus trabajos, vean los contenedores de basura, cómo están, hay gente sacando cosas de allí. Que vean que hay más mascotas en las calles porque gente que no se las ha podido llevar en su travesía para otros destinos ha tenido que dejarlos abandonados. Bueno, además ven que unos roban y que ellos no tienen con qué comer, porque eso pasa en las comunidades militares, ¿no? Bueno, esa es parte de la corrupción en la que el mismo Maduro ha sumergido a las instituciones. Él dijo en días pasados que disponía de no sé cuántos millones de euros para hacer un informe. Me decían unas personas con las que de alguna manera tengo contacto, me dijo, no, eso es mentira, ese dinero es un mensaje para los militares, aquí hay un dinero del que ustedes pueden disponer. Después salió diciendo que tenía la certificación de no sé cuántos miles de millones de euros por el tema de la minería en el sur, en el sur del país. Y él dijo que tenía la certificación para que recibiera al país una cantidad importante de recursos. Eso también es otra charlatanería, no se sabe quién certificó eso, eso no se ha dicho. Y en este momento... No, no, a los ladrones no los tocan, a los corruptos no los toca ese gobierno, esta prensa, porque es una dictadura. No es gobierno, es un desgobierno. No, no ha estado fallido, claro. Hay unos nombrecitos por ahí que están girando, sobre todo después de estos últimos ajustes en la Fuerza Armada. Y uno es el caso de alguien que fue su jefe. ¿De quién habla? Suárez Chovio. Salió, yo diría que sin pena ni gloria, él estaba el 30 de abril también con este movimiento, ¿cierto? Sí, claro, claro, él estaba. ¿Y por qué lo castigan a él y a Padrino no? De verdad que no, eso habría que preguntárselo al mismo Maduro. A lo mejor es una exigencia que le están imponiendo. Mire, no dejes a nadie de esta promoción. En ese ajedrez... Hay una presión interna ahí. Sí, sí, por supuesto. Él tiene que jugar con esos factores que lo permiten estar en la administración de esa empresa criminal. Interesante. Por cierto, cerremos con una noticia de esta parte del programa y es que a Iván Simonovi se le notificó oficialmente que va a trabajar para las agencias federales de Estados Unidos. No estaba al tanto. Es noticia fresca. Ah, bueno. Interesante, un gran profesional que puede, después que la pasó tan duro durante tanto tiempo, puede ofrecer su servicio para luchar por el país, porque eso que va a hacer es ayudar a Venezuela. Yo, mientras él estuvo privado en su casa, una vez mandé a que lo llevaran al médico, revisaran sus condiciones, y después que él salió en libertad, tuve la oportunidad de conversar telefónicamente con él. Y él no creía que yo había mandado a chequear. Yo le dije, no, que sí. Yo lo había hecho, no solo con él, lo hice con todos los privados, por causas políticas, por causas de otro orden. Y sé que hay cosas que todavía tienen que ajustarse. Hay gente que está privada de libertad todavía. No, hay mucho por hacer, general. Que tiene que salir de allí. Mucho, mucho. Sobre todo tiene que cumplirse las instituciones. Sí. Pero antes tienen que liberarse las instituciones que están secuestradas por Maduro. Ah, no, claro. Bueno, y tiene que salir Maduro. Si seguimos, no terminamos nunca diciendo las cosas que tienen que suceder. Pero lo que hay que seguir es continuar la lucha. Yo le digo a la sociedad venezolana que tienen que trabajar unidos. Porque en ese juego de desunión, en el que Maduro es un artista, los pone a pelear a ellos. Él es el que sigue ganando espacio y quedándose, ganando tiempo de permanecer allí. Y se lo digo yo, que no milito con ningún factor político. Le pido a la ciudadanía que se una en torno a la causa común, que es lograr la decencia de nuestro país a través de la salida de Nicolás Maduro, que transite hacia un diálogo productivo, que pueda haber elecciones libres, una vez que Maduro esté fuera del poder, desde luego. Que no se dejen engañar, porque es un artista del engaño. Es un estafador. Una vez, en algún momento dice algo, ofrece algo que va a hacer para el bien del país, y al otro día sale con cualquier barbaridad que va en contra de lo que dijo anteriormente. Quiero comentarle que cuando usted asumió lo que había representado el adelanto hacia el 30 de abril de todo este movimiento, me pareció muy importante, porque se había especulado que había sido Leopoldo López el que había hecho ese cambio, y resultó que usted asumió que las condiciones no estaban dadas para dejarlo para el primero o el 2 de mayo. No, y así se lo dice Sabera Padrino. Le dije, mire, hay información, yo tengo información de inteligencia electrónica, que hay un grupo importante de estos llamados colectivos que van a ir en contra de la marcha que está convocando la oposición, y puede haber un hecho de fuerza, porque además sabía que había un grupo importante de muchachos que se había ido para allá y que se llevaron sus atuendos y sus armamentos, y que al ver, seguramente si veían que venía un grupo de motorizados, sabemos cuáles son las actuaciones de ellos, ellos iban a actuar. Entonces, no se trataba de un hecho de fuerza, sino de un pronunciamiento donde Padrino iba a salir a decir lo que tenía que decir. Esperábamos todavía en la madrugada que Maike Moreno sacara. Lento escribiendo él. Sí, bueno, él no contestó el teléfono desde la noche, lo llamábamos, lo llamaron varios. ¿Y llegaron a reunirse en la casa de él? Sí, sí. Cuéntame cómo es su casa. Esa casa creo que perteneció a alguien que después se la expropiaron, porque es una casa bellísima, una quinta que tiene una fuente. ¿La Lagunita? No, es en el Alto Atillo. Una casa... ¿Tiene fuente? Es una casa espectacularmente bella. ¿Y grande? Por supuesto, y grande. ¿Tiene obras de arte? Muy lujosa, sí, hay obras de arte allí. ¿Piscina? Hay una piscina. O sea, no vi muchas cosas, pero es una obra, es una casa que tiene obras de arte espectaculares. Y está, lo que sí tenía ahí era un número importante de escoltas. Me llamó la atención, ¿no? Porque hay tantos escoltas para el presidente del Tribunal Supremo. Bueno. Bueno, son señales, ¿no? Sí, y la segunda reunión la hicimos en el Fuerte Tiuna, en la casa del general Padrino. Estuvimos conversando allí. Mucho nerviosismo en esa reunión. Le dije, mira, las cosas tienen que adelantarse, este, tratar de resguardar. Que no vaya a haber un hecho, un hecho violento. Sí, no, mire. Sencillamente pronunciarse, lo que ellos tenían que hacer, ellos sabían. Porque, ¿qué es lo que se persigue? Bueno, retornar... No, si no hicieron el 30, no lo iban a hacer el primero. Es que la idea era que se hiciera en ese momento para evitar, porque había una manifestación de lado y lado, y que, bueno, no podíamos permitir que hubiese un hecho de fuerza. Yo hablé con algunos jefes militares y les pedí que, creyendo todavía que iba a haber el pronunciamiento, les pedí, mire, no vayan a sacar a las tropas pendientes, esto es una situación. Algunos, bueno, se quedaron esperando. Bueno, ellos están en los cuarteles. Ellos están en los cuarteles porque... Y están esperando. Están esperando porque, además, están aterrorizados y tienen miedo. Hay gente que nosotros no nos enteramos, porque no todo el mundo puede hacer las denuncias. Pero me llega información de que hay gente que han detenido, gente que están visitando, van a buscar. No, 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 gracias. Y, claro, porque Maduro ve a todo adversario como su enemigo. Bueno, quiero decirle que yo espero que he pasado un tiempo, viendo hacia atrás, digamos, bueno, valió la pena. Yo también espero eso. Que, bueno, y que pueda haber, que usted pueda hacer el ejercicio del periodismo y criticar allá en nuestro país. Es necesario, pues. Que digan lo que tengan que decir. Eso ayuda a corregir cosas, que haya la denuncia, hacer contralorías sociales. Esa es una forma. Es un ejercicio democrático. Pero hay que creer en eso de verdad. Y los periodistas cumplen un papel importante. No se trata de que haya filiación política. Yo, desde que tengo conocimiento de su ejercicio, y usted ha sido crítica, incisiva en sus entrevistas, hace falta, pero que eso ocurra en el país, y que usted pueda transitar tranquilamente, y decir, y que la gente se vea en la necesidad de actuar de manera correcta si está en un cargo público que tiene que prestarle servicio a toda la ciudadanía, sea de la tendencia política que sea. Bueno, yo quiero pedirle que se despida ante nuestra audiencia. Yo le escuché en otro programa ofrecer perdón a todos aquellos que usted siente que ha herido, o con que se equivocó, entonces le dejo la palabra. Bueno, yo de verdad quiero pedirle perdón a todas las personas que de alguna manera han sufrido las atrocidades de este desgobierno, del que hasta hace poco formé parte, y me siento corresponsable de las acciones que a ellos le hicieron daño. Y quiero que sepan que no estaré tranquilo hasta que esta empresa criminal se vaya del poder, hasta que Maduro se vaya y se retome la democracia en mi país. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Viva la libertad de Venezuela. Viva la libertad de Venezuela.